Quédate, quédate aquí conmigo. Quédate, quédate, quédate aquí conmigo. Quédate, quédate. Tú, tú eras mi nombre. Y de aquí de mi cabeza no te saco. Vuelvete, quédate en ese paisaje. Quédate aquí conmigo, mi no. Quédate. Eras mi puto no, yo no sé dónde te fuiste. Fuiste del alblaste y ya no sé lo que hice. Te fuiste con esas flores. Eras mi paisaje. Quédate, 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 nomo. Eras mi puto no, mi puto no, mi puto no, el puto no. Quédate ya, que ya no hay nada. Mira cómo están las flores, no están regadas. Yo quería un puto no, y ya no tengo nada. Eras mi no, no, estaba todo verde y ya no estaba seco. Estás más seco que mi coño. Yo quiero un no, no, como tú no hay ninguno no, como tú no hay ninguno no. Yo quiero que seas mi puto no, te escapaste de mi campo y ya no sé lo que haces. Eras el más mágico que había en aquel entonces. Y ya es lo que hay en demonio de aquí. Quiero mi puto no, era mi no, solo mi no, te quiero no, te fuiste con la roja y no hay roja. Y ya solamente y azul, y azul y no me gusta. Era mi puto no, mi no, mi fucking no, mi mono. No me vuelve, que te echo de menos. Ya no sé qué haces para que vuelva a hacer el entierro. Te fuiste, ya solamente veo oscuridad en mi campo. Tenía los árboles tan rojos, tan llenos de vida que ya no están. Te echamos de menos yo y mi combo. Porque eras el que más mágico quedaba en aquel entonces. Yo ya no sé lo que haces, toco la guinternita y ya no sé lo que haces. El Pikachu ya no vuela, porque eras mi puto no, con los ojos rojos, porque me hacían valle. Mi valle, la valle, vaya el valle.